de la audiencia llegan a este foro que participan activamente en la discusión con el hashtag SF dinosaurios políticos vamos nos dice Guatemala para que se acaben esos dinosaurios se necesita la participación ciudadana o sea solo solo por arte de magia no va a pasar vamos al siguiente mensaje que nos dice el usuario dinosaurios políticos siempre van a ver mientras haya quienes les den de comer mientras haya mientras haya quien los ponga en el lugar y por último Irene nos dice dinosaurios políticos hay muchos pero el pueblo los sigue eligiendo Taracena Montenegro Crespo y otros nombres ella se anima a dar nombres de políticos ya de bastante trayectoria nos quedamos antes del corte con estuardo para que termines con estos cambios mira primero eliminar la lista nacional segundo la fórmula de jón tercero los comités cívicos verdad cuarto hay una hay una elección que es muy importante los gobernadores deberían ser electos ahí es donde sí deberíamos elegir para empezar balances de poder local verdad los gobernadores son asignados básicamente porque son los que van a ejecutar obras del diputado y mucho del ministerio de comunicación muchas veces son sugeridos por diputados por supuesto porque son sus socios son sus compinches en en la en la en el robo que hacen y un cambio también fundamental en la ley electoral y de partidos políticos que los diputados sean electos nominalmente si de todos modos lo estamos eligiendo nominalmente porque los partidos lo que nos demostró ese cambio en menos de 24 horas porque ayer los pusieron y una mañana ya se habían movido 25 y van 50 y pico más a movimiento es que en realidad los partidos son irrelevantes que estamos eligiendo por personas o por caciques que generan un clientelismo y hacen dependiente a la gente y la gente entonces los vuelve a elegir porque los mantiene es parte del clientelismo y cuando no ganan se vuelven violentos gabriela buscando fórmulas para democratizar esta este sistema de elección para que sea más representativo ya esto lo mencionaba algunos cuáles crees que deben de ser algunos puntos yo creo que en el corto plazo ven hay muchas cosas que tenemos que hacer no podemos aflojar lo que ya hemos conquistado en el 2015 y eso es una métrica para para medir a cada uno de los políticos mucho más alta de la que traíamos por décadas antes nos dejamos hacer mucho tiempo y yo creo que hay que mantenerse vigilantes a lo que está pasando hay que mantener el camino por el que veníamos también caminando como como ciudadanía y en ese sentido yo creo que lo primero que yo haría si hubiera votado por uno de esos 50 transfugas es decirle qué pasó hay que hacer una presión ciudadana así como se le hizo a otros políticos en la medida que ellos sientan el rechazo y sientan la vergüenza que significa darle la espalda a su electorado básico eso es un principio antidemocrático eso es autoritarismo versión siglo 21 eso no puede existir en una democracia que alguien haya sido electo por un partido y al día siguiente decida irse por otro obviamente la petición de las reformas electorales como ya lo lo decía estuardo son básicas y esa es otra demanda que sigue estando constante en las marchas desde el desde el 25 de abril y que mañana están y luego yo creo que también hay que comenzar en pensar a hacer nuevas organizaciones políticas no podemos dejar los partidos políticos en manos de los dinosaurios políticos hoy tenemos que aventurar nos tenemos que ser muy valientes y recuperar retomar la política que está ahí y ahí tenemos ejemplos muy fuertes de de esos pequeños davides que le han hecho frente a un sistema porque al final es eso es un sistema que ya se se hizo parque jurásico y los y los políticos y los partidos políticos ya sólo son una pieza más de de un parque jurásico llamado sistema político en guatemala bueno se nos terminó el tiempo hoy muy rápido tenemos tuvimos bastante participación del público nuevamente tendencia y también estas pues estos momentos incómodos que nosotros rechazamos como lo que sucedió en santa catarina pinola muchísimas gracias estorno muchísimas gracias gabriela a ustedes muchísimas gracias también por seguirnos estamos ya en las vísperas de este fin de semanas ya lo sabe de lunes a viernes a las 10 pm está sin filtro el lugar del análisis directo ágil y donde estés acá sus propias conclusiones tengan muy feliz noche no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.